Continuamos mirando la Copa del Mundo de la FIDE 2023 y acá te traigo una partida espectacular, la segunda de los matches de segunda ronda y recordarás que el día de ayer Magnus Carlsen derrotó con negras a Levan Pansulaya y acá, conduciendo las blancas, solo requiere de unas tablas para avanzar a tercera ronda. Es por ello que el georgiano requiere ganar esta partida para forzar el tercer día de enfrentamientos, donde se define todo en desempates a ritmo rápido y blitz. Prepárate para ver una partida impactante, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, ¡comencemos! Abre el juego Magnus Carlsen con C4, apertura inglesa, responde Levan Pansulaya C5, la variante simétrica contra la inglesa, caballo F3, G6, D4 buscando abrir inmediatamente el centro y ahora una jugada muy secundaria planteada por el georgiano, alfil G7, lo cual da chances a las blancas de ganar más espacio en el centro. La línea principal se da con C por D4, caballo por D4, alfil G7, E4, caballo C6, alfil E3, todo lo cual transpone al dragón acelerado de la defensa siciliana. Ok, pero se ha jugado alfil G7 en la partida, D5 ganando espacio en el centro y quitando la casilla natural C6 al caballo de dama rival. Eso sí, se abre la diagonal para el alfil G7, es una por otra. Sigue esto con D6, E4, E6 intentando minar el centro blanco, H3, caballo E7, caballo C3, H6, previniendo saltos de pieza blanca en G5. D por E6, una pequeña imprecisión del número 1 del mundo, lo es porque ayuda a las negras a desarrollar su alfil de dama. Mejor era jugar alfil D3, seguido de enroque, siempre ganando en desarrollo. Sin embargo, D por E6 se lo echó en la partida, alfil por E6 aprovecha de desarrollar una pieza panzulaya, alfil F4 atacando con dos piezas sobre D6, caballo BC6. Las negras aprovechan de ganar en desarrollo a cambio del peón que perderán. Sigue esto con dama por D6, dama A5 evitando lógicamente el cambio de damas y preparando, torre D8, dama D2, caballo B4, una jugada extraña cuyo propósito no entiendo a buenas y a primeras. Probablemente esto es para ubicar su otro caballo, el que vemos en el 7, en la casilla de C6. Sin embargo, preferible era jugar G5 y luego de alfil H2, ahora la interesantísima alfil por C3, que permite dañar la estructura de peones del rival, luego de dama por C3, dama por C3, jaque y B por C3. Las negras podrían continuar con enroque largo y tendrían una posición más o menos fácil de jugar. Eso sí, las blancas como compensación contarían con la pareja de alfiles. Ok, volvamos a la partida real donde Pansulaya ha jugado caballo B4, Carlsen A3, fuera caballo mugriento, ¿o no? La verdad es que no, porque si lo ves la torre está indefensa y llena a uno, así es que el caballo negro no es comestible. Por tal motivo el georgiano juega G5, el noruego alfil H2, torre D8 atacando a la dama, dama C1 ahora sí amenazando A por B4 ganando pieza y la negra juega en caballo D3, jaque. Esto fuerza la captura en D3, lo cual es sólo beneficioso para las blancas, ya que ese alfil feliz saldrá de la partida. Era un mal alfil, pues estaba atascado por sus propios peones, los cuales están en casillas blancas tal como él. Me refiero a los peones que están allí en C4 y E4 que bloquean la movilidad de aquel alfil. Por lo tanto, mejor era jugar caballo B6 buscando así abordar la casilla de D4 con esta pieza. Bueno, volvamos a la partida. Pansulaya ha jugado caballo D3, jaque. Carlsen alfil por D3, quebrándole las patas al caballo. Torre por D3, enroque, alfil por C4. Las negras recuperan el peón. Caballo D5 atacando descubiertamente al alfil. Alfil por D5, quebrándole las patas al caballo. E por D5, torre por D5, torre E1 clavando al caballo. Dama D8, dama C4, rey F8, quitándose de la clavada vía rayos X de la torre blanca N1. Y además de algunas cosas tácticas, ¿verdad? Bueno, esto sigue con caballo E5, caballo C6, torre AD1, caballo D4. Ojo, esto podría estar amenazando caballo F3, jaque, seguido de torre por D1, que ganaría una calidad. Así es que, rey H1 juega las blancas. B5, una jugada que solo ayuda a las blancas a mejorar la ubicación de su dama con ganancia de tiempo. Mejor era jugar a H5, lanzándose al ataque por el flanco de rey. La idea sería abrir como un pavo de navidad al rey de Carlsen. Pero bueno, B5 lo ha hecho en la partida. Dama D3, H5, las negras aplican la idea de atacar por el ala de rey. Caballo C6, y las negras responden dama B6. Obviamente no, caballo por C6, por dama por D5, y las blancas ganarían una calidad. Pero, en la partida se ha jugado dama B6, sigue esto con caballo E7, torre D8, caballo F5, y ahora una jugada tremenda. Dama G6, pero tremendamente mala. Esto permite una táctica preciosa a las blancas para ganar la partida. Mejor era jugar al fil F6, evitando la caída del importante al fil negro, y además, no permitiendo un al fil C7 a las blancas, porque ves que la dama allí en B6 lo impide. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama G6, jugada tremendamente mala, y ahora al fil C7, atacando a la torre. Y ahora lo mejor con negra sería jugar al fil F6, resignándose el negro a perder una calidad. Pero acá las negras vuelven a realizar una jugada tremenda, torre D7, pero tremendamente mala. ¿Logras ver el porqué? Bueno, te invito a poner en pausa el video y a encontrar la mejor jugada para Magnus Carlsen. La jugada es... Torre 8, jaquea, ante lo cual, Levan Panzulaya, ¡abandona la partida! El motivo es que luego de rey por E8, vendría dama y 4 jaque, y ahora la amenaza es dama a 8 jaque, imparable. Y se viene mate en pocas. Y obviamente no, dama a E6, por la simple... La simple cual, a ver... Exacto, dama a 8 jaque. Espero no hayas pensado en caballo por G7 jaque, con doblete a dama y rey. Siendo que acá tenemos una continuación de mate, ¿eh? Ojo, ojo piojo, espero no hayas pensado en la papera caballo por G7 jaque. Y, en su lugar, tengas el instinto asesino de Don Chesu y busques el mate en lugar de ganar piezas, ¿eh? No seas codicioso. Entonces, ahora seguiría... Torre D8, única y dama por D8, jaque mate. ¡Paliza de Magnus Carlsen en la recta final de la partida! La partida fue bastante pareja, pero dos errores graves de las negras permitieron al noruego rematar como un campeón la partida. Bueno, ¿qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Respecto a resultados de otras partidas, aquí abajo en la bandeja de comentarios, te dejo un enlace para que pinches y veas a tus jugadores favoritos allí. Bueno, espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal, y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo, y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!